La protesta fue encabezada por el propio juez de garantía Fernando Benítez, a quien se le notó bastante exaltado, incluso convocó a una escribana para acostar en actas que el lugar no ofrecía ninguna garantía y constituye un peligro trabajar allí. El juez dijo además que la adjudicación se realizó sin ninguna licitación, por lo que no está de acuerdo y no realizará trabajos allí. Yo pienso que se debió haber puesto más diligencia en el proceso de adjudicación y no traer los locales de estas condiciones. De inmediato llegaron al nuevo local la presidenta del Tribunal de Apelaciones Lourdes Garcete y el señor Ariel Aguada, propietario del local. En ese momento se desató una discusión con algunos funcionarios que incluso trataron de prepotente a la presidenta del tribunal. Para el alquiler de locales nosotros procedemos a la contratación directa. No es necesario un proceso de llamado a licitación. En el lugar se vivieron momentos muy tensos con funcionarios que argumentaban que no existe espacio físico suficiente al dueño del local, quien a su vez manifestaba que sólo se trataba de maldad entre conciudadanos. Mientras tanto, los casos tendrán que aguardar. El Poder Judicial de San Pedro tiene terreno propio, pero la obra del Palacio de Justicia está estancada, ya que sólo tiene media sanción en el Senado, por lo que se espera la aprobación en diputados.